Presentamos esta primicia, lo nuevo de tu grupo Amores, el corazón Alex Carrasco y José Guerrero Un solo sentimiento Eso Si te vas tratando de olvidarme No podrás sacarme de tu mente No se olvida así tan fácilmente A un cariño que se ama de verdad No se olvida así tan fácilmente A un cariño que se ama de verdad Yo sé que tú vas a volver implorando mis besos Porque el cariño de los dos es un cariño eterno Aún tengo mi corazón sediento De tus besos y de tu dulce amor Aún tengo mi corazón sediento De tus besos y de tu dulce amor Aún tengo mi corazón sediento De tus besos y de tu dulce amor Aún tengo mi corazón sediento De tus besos y de tu dulce amor De tus besos y de tu dulce amor De tus besos y de tu dulce amor Escogió mi corazón Escogió mi corazón este amor equivocado Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar De este amor ya nada tengo Ni valor para olvidar De este amor ya nada tengo Ni valor para olvidar Si el capricho es tu castigo Mi condena se acabó Si el capricho es tu castigo Si el capricho es tu castigo Mi condena se acabó Si el capricho es tu castigo Si el capricho es tu castigo Mi condena se acabó Si yo de aquí me voy No es por falta de cariño Mi cariño fue sincero Lo pagaste con traición Mi cariño fue sincero Lo pagaste con traición Tus engaños y mentiras Ya mataron a mi corazón Tus engaños y mentiras Ya mataron a mi corazón Mi cariño fue sincero Mi cariño fue sincero Lo pagaste con traición El amor que yo anhelaba Parece que fue del agua Parece que fue del agua Un día ha crecido el agua Un día ha crecido el río Que mataron a mi corazón Mi cariño fue sincero Mi cariño fue sincero Lo pagaste con traición Lo pagaste con traición Lo pagaste con traición Y en el agua que yo anhelaba Y en Cuterbo Americans Studio Y en el agua que yo anhelaba Lo pagaste con traición Lo pagaste con traición El agua que yo anhelaba Y en el agua que yo anhelaba Lo pagaste con traición Gracias por ver el video